Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de los diferentes documentos que se generan a lo largo de la vida de un guión y en qué consiste cada uno de ellos, porque todos habremos escuchado hablar de la idea, de la sinopsis, del argumento, del tratamiento, del guión, y a veces no está muy claro, así que voy a intentar explicar un poco qué es esta maraña de documentos generados alrededor del guión. Lo primero de todo, hay que tener una idea, y tenemos que saber plasmarla en una frase que sirva como arranque a la hora de escribir y que cuando alguien nos pregunte ¿pero de qué estás escribiendo? Pues poder decírselo eso, en una sola frase. En muchos libros de guión y en los cursos y demás, hay gente que dice que tiene que ser de 25 palabras, incluso menos, no necesariamente tiene que tener una duración determinada, pero sí que es una buena referencia esas 25 palabras para no extendernos mucho a la hora de plasmarla ni de contársela cuando alguien nos lo pregunta. Con esto ya tenemos el germen y ya podemos ir desarrollando nuestra historia. El siguiente paso es escribir la sinopsis. Imaginemos que alguien nos pregunta ¿de qué va tu historia? Le cuentas la idea y llamamos su atención. O estamos buscando gente que nos ayude a hacer, por ejemplo, un cortometraje y le tenemos que decir de qué va el asunto. Entonces, la sinopsis sería, pues en cuatro o seis párrafos, una página como mucho, escribir la historia mejor si es ordenada, aunque luego metamos flashback y demás. Contar los acontecimientos tal como ocurre. Por supuesto tenemos que incluir spoilers. O sea, es muy gracioso cuando hay gente que dice no, es que no te puedo contar exactamente de qué va mi historia porque puede que me la copies. Bueno, pues entonces no me pidas ayuda. O sea, si pides ayuda, además muchas veces en los cortometrajes y demás, la ayuda es desinteresada, sedúceme. Enamórame en esos cuatro párrafos. Lo que sería, por ejemplo, en un correo electrónico, cuéntame de qué va la historia y despierta mi interés. De esa manera es más fácil que te ayude. Algunos de los puntos fundamentales a contar en la sinopsis sería quién es el protagonista o los protagonistas, qué objetivos tienen y sus principales obstáculos. Pues, por ejemplo, quiénes son los antagonistas o a qué se van a enfrentar. De esta manera, cuando lo leemos, pues ya nos podemos hacer una composición de la dificultad técnica de realizar esa producción o incluso nos puede venir a la cabeza algún amigo que nos puede echar otra mano. Ojo, esto sería la sinopsis técnica. La sinopsis comercial, que es la, digamos, la parte de atrás del DVD o el texto que aparece en las revistas cuando hablan de una película, sería la sinopsis comercial, que es otra cosa distinta a la sinopsis técnica. Como digo, la sinopsis técnica sería, pues eso, en cuatro o seis párrafos, algo que llame la atención y despierte la curiosidad de, por ejemplo, un productor que nos lo quiera comprar, o que nosotros queramos vendérselo, mejor dicho, o de aquellas personas a las que vayamos a involucrar en el proyecto y queramos seducirles con la historia. Luego estaría el argumento. Sería algo más largo, más desarrollado. Las diez páginas o cosas así, si hacemos un largometraje o si hacemos una webserie, en el que contemos la sinopsis, pero mucho más desarrollada, más o menos hablando de las localizaciones, de los conflictos un poquito más trabajados, una descripción, aunque sea somera, de los personajes, que esto a veces se confunde o se fusiona con el tratamiento. Hay dos tipos de tratamientos, el literario y el secuenciado. El tratamiento literario sería aproximadamente un tercio del total de las páginas que ocupa el guión. Por ejemplo, si un guión ocupa 120 páginas, pues unas 40, quizá 40 sea demasiado, pues un poquito menos, pero bueno, más o menos tener esa referencia de alrededor de un tercio. Si, por ejemplo, es un cortometraje que dura, no sé, cinco minutos, pues un tercio sería un poquito más de un minuto y medio, por lo tanto, un poquito más de una página y media, algo así. Y, por otro lado, estaría el tratamiento secuenciado, en el cual ya están descritas las escenas y las secuencias. Sería algo así como el guión, pero sin los diálogos, solamente lo que ocurre. Lo que ocurre, dónde ocurre y cómo ocurre, pero los diálogos los dejaríamos para una siguiente fase que estaría en el guión. Aquí ya incluimos esto que habéis visto en los guiones, que pone, por ejemplo, exterior, noche, bosque, o interior, día, casa de Pepe, salón, que es dónde ocurre cada una de esas acciones. De esta manera, también, a la hora de la producción, facilita mucho para buscar las localizaciones, para saber la ambientación, los decorados, todo el atrezo. Luego estaría el guión literario, que es lo que se suele ya enviar, una vez que lo has escrito, y alguien está decidido a colaborar, ya sea, como digo, de forma altruista en los cortometrajes, o porque vaya a trabajar en una producción profesional, que viene a ocupar, más o menos, alrededor de una página por minuto de metraje. Si hacemos un corto de cinco minutos, pues durará alrededor de... Si hacemos un corto de unos cinco minutos, pues ocupará alrededor de cinco páginas, y si fuera, por ejemplo, un largometraje de 120 minutos, pues unas 120 páginas. Hay un formato estándar para los guiones, con un tipo de letra determinado, con un tamaño, unas sangrías, unos márgenes, de los que ya hablaré más adelante, y que podemos utilizar, por ejemplo, programas como Celts, que nos da ya el formato. Esto viene muy bien, el seguir un formato estándar, porque la persona que lo lee ya puede visualizar si esa escena es en interior, es en exterior, es de día, es de noche, en qué localización, qué es lo que ocurre, y los diálogos entre los distintos personajes. Una vez que está terminado el guión, generaríamos lo que se llama el guión técnico, que es el documento que necesitan los técnicos, pues de sonido, de iluminación, el operador de cámara, el director de fotografía, los maquilladores, directores de arte, y demás, para hacerse una idea real de qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Y el storyboard, que es el guión, pero plasmado en imágenes. Es como un cómic, como una novela gráfica, en la cual ya vemos el tipo de planos, el tipo de encuadres, los movimientos de cámara, ya están dibujados los personajes, y por lo tanto, pues ya se ve, o se intuye, que la verdad que hay algunos storyboards muy esquemáticos, y otros están con un nivel de detalle a veces excesivo. Con esto ya vemos el ritmo que va a tener, vemos la ambientación, la iluminación, el vestuario, las localizaciones, y demás. Esto sería, más o menos, a grandes rasgos, los principales documentos que se generan alrededor del guión. Que, además, si vamos a preparar un guión, viene bien el conocerlos, porque podemos empezar con la idea, escribimos una frase, con la premisa básica de lo que trata nuestro guión o nuestra historia. Y a partir de ahí vamos evolucionando. Desarrollamos un poquito más nuestra idea, y escribimos esos cuatro sispárrafos de la sinopsis, que además nos ayuda para tener claro hacia dónde va la historia. Empieza aquí, estos son los personajes, y el objetivo de estos personajes es alcanzar esta meta. Nos dice si la alcanza o no la alcanza, y ya tenemos un esquema sobre el cual dividir las distintas partes que van a llevar el guión, que a su vez podemos trabajarlas también en el mismo orden. La idea principal de esa secuencia o de esa escena, hacemos una sinopsis, y luego desarrollamos más haciendo el tratamiento. O nos esperamos un poquito más. Hacemos, escribimos, o nos esperamos un poquito más. Primero escribimos la idea, después escribimos la sinopsis, después el tratamiento, sobre todo el tratamiento secuenciado, y una vez que tenemos el tratamiento secuenciado, dividimos en distintas partes. A mí no me termina de convencer esto. Yo prefiero escribir algo muy corto, menos de una página, y a partir de ir sacando las ideas, decir, bueno, pues ya tengo esta idea de cómo va a transcurrir la trama, ahora es cuando voy a dividir las distintas partes. Pues la presentación de cada uno de los personajes, cuándo se sabe el conflicto interno de cada uno de ellos, cuando están los puntos de giro, tal, tal, tal. Y entonces, una vez que ha definido esos puntos, ir trabajando cada parte siguiendo otra vez ese orden. Primero, ¿cuál es la idea que se quiere transmitir en esa escena? Después desarrollarla un poquito más, y después ya desarrollarla del todo. Y ya al final del todo, es cuando se escriben los diálogos. Es más, no necesariamente los diálogos tienen que escribir los guionistas. Hay veces que hay gente muy buena escribiendo diálogos, pero no es capaz de desarrollar bien las historias y viceversa. Entonces, bueno, la combinación de ambas personas es lo que dan ya un guion redondo. Y esto sería la teoría de estos documentos generados alrededor del guion y de cómo se escribe un guion, de las fases y la secuencia, aunque es falso. Al final, escribes una sinopsis, luego la reescribes, vuelves a escribirla, empiezas a escribir el tratamiento y cuando estás escribiendo el tratamiento reescribes la sinopsis, cuando estás escribiendo el guion reescribes el tratamiento. Es más, cuando estás en el propio rodaje también reescribes el guion. Pero bueno, esta es una de las partes más bonitas de la escritura, que va evolucionando en nuestra historia a medida que va tomando forma. Es muy habitual la pregunta ¿Cómo llevas el guion? Y contesta alguien ¡Ah, lo estoy terminando! Y la respuesta siempre es ¡Me dijiste lo mismo hace dos meses! Bueno, pues porque siempre se está terminando, siempre se está puliendo detalles, siempre se está mejorando, cambiando frases. Cuando lo relees, te das cuenta de errores o de expresiones que no encajan en ese personaje o cuando lo pasas ya al storyboard, de repente te has dado cuenta de que hay algo que no está bien explicado al principio. Así que es muy difícil, por no decir imposible, el escribir una historia del tirón. Pero esto, a su vez, es una de las partes más fascinantes de la escritura. Que cuando crees que ya lo tienes todo escrito, siempre te das cuenta que lo puedes mejorar y tienes una idea genial y dices ¡Guau! ¡Qué buena idea he tenido! Y esto te motiva a seguir trabajando, a seguir describiendo los personajes, narrando la historia, haciendo de la escritura del guion una experiencia tan fascinante que nadie debería perdérsela. Así que les invito a que lo prueben y les emplazo en el próximo capítulo de ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias! ¡Gracias!